Buenos días señora, realmente he venido hasta aquí porque tengo algo que decirle y eso es que... No vas a poder detener el amor que por mi ella siente No vas a poder, hagas lo que hagas no será suficiente Aunque le busques un millonario, empresario con gran salario Aunque te la lleves del barrio, ella me buscará a diario Porque es mi dama, sí, ella es mi dama, la que siempre me llama para decirme que me ama En la tarde, noche, madrugada, en la mañana, esperando verme ella se queda en la ventana Y aunque te la lleves a otro país, si no está conmigo no puede ser feliz Porque hasta no entiendes que su cielo es gris, si no está a mi lado y no puedo darle un kiss Comprende que... No vas a poder, entre más se aleje mucho más me va a querer De su corazón no voy a desaparecer, porque lo que Dios unió a usted no lo podrá romper Aunque en un avión la manden a Japón, yo estaré presente en su mente y su corazón Cuando escuche mi canción en la estación, si es necesario vendrá caminando hasta Concepción No vas a poder, detener el amor que por mi ella siente No vas a poder, no vas a poder, hagas lo que hagas no será suficiente Aunque le busques un millonario, empresario con gran salario Aunque te la lleves del barrio, ella me buscará a diario Será acaso que usted no conoció el amor que cuando tuvo su edad nunca le dieron calor O será tal vez que nunca sintió el temor de perder al hombre con el que vivió lo mejor Metele mente, parece que no te importa lo que ella siente No comprendo porque es que me ves diferente Solo porque canto y le expreso lo que siento a la gente Algún día le voy a demostrar todo lo que con la música yo puedo lograr Y cuando tenga lo suficiente para gastar, yo le juro que a su hija me la voy a llevar No vas a poder, detener el amor que por mi ella siente No vas a poder, hagas lo que hagas no será suficiente Aunque le busques un millonario, empresario con gran salario Aunque te la lleves del barrio, ella me buscará a diario ¿Quién es? Dime, dime quién es El hombre que ella llama si está sufriendo ¿Quién fue? Dime, dime quién fue Su real apoyo durante tanto tiempo No se me ofenda, pero hay algo que tal vez no se ha dado cuenta Que mientras usted alejarla intenta Para venir a verme, ella algún cuento le inventa Siga molestándola, con palabras en mi contra envenenándola Terapiándola, siga acosándola Que ella me ama y yo también sigo amándola No vas a poder, detener el amor que por mi ella siente No vas a poder, hagas lo que hagas no será suficiente Aunque le busques un millonario, empresario con gran salario Aunque te la lleves del barrio, ella me buscará a diario Si usted prefiere el dinero que el amor Esa es usted Deje que su hija sea diferente Y déjela ser feliz Y si solo es feliz conmigo Yo no sé para usted que es más importante Si que ella sea feliz O que sea infeliz con dinero Yo Con In Again Y sabe por qué me río Porque ella siempre me va a amar a mí